El Alfa Me vuelve loco Cuando bailes Que se oiga Everybody go to the disc button Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón 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 Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón 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 Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón 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 Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón Que quiero que tú me baile Para yo comerte toa Estoy enamorado Por ti la dejé a toa Te compro una jepeta También una mansión Para que bailemos con Dembo y reggaetón Que quiero que tú me bailes Para yo comerte toa Estoy enamorado Partí la de Gatoa Te compro una jepeta También una mansión Para que bailemos con Dembo y reggaetón Para, para que bailemos con Dembo y reggaetón A ti te gusta el papi chulo Porque en la monta cabrón Me pongo los Giusepio Me pongo los Lebrón Dándole problemas A los maletes de cartón En la discoteca Todo el mundo se pone en para Cuando llegan los tulpen Agarras y de una vez te paras Demasiado brillo Moviéndole el esqueleto Mujeres que quieren lo mío Pero no lo empresto Desacatado Mi sueño Porque no me quito Que yo tengo un Lambo Eso no es un delito Y con el cuello full de prendas Yo no me las quito Dembo y reggaetón 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 Y yo me pongo loco Con Dembo y reggaetón 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 Y yo me pongo loco Con Dembo y reggaetón Dembo 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 Y yo me pongo loco cuando en boobie y en gueto Que si no va a soltar naa, que se eche pa' allá Si no me va a dar naa, pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar naa, que se eche pa' allá Si no me va a dar naa, pa' que viene pa' acá Donde están las nenas buscando guinetes Que andan sueltas como globo con chipete Bien acicala, bien su piquete Me pongo grillete si se compromete ¿Qué quieren dembow? Vamos a darle un poco de reggaetón Ando con el alfa metiendo razón Dile a tu amiga Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que viene pa' acá Pa' acá Dembow y reggaetón, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una amiga extra Pónteme fresca como Carmen Electra Y yo le doy corriente de la forma correcta Sin hacer mucho burro, te está matando la para Mira las cadenas, no me miran a la cara De día con la Air Force y de noche con la Prada El nombre mío se está regando como una plaga Leyenda callejera como el alfa y omega Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega Dembow y reggaetón, cartera Louis Vuitton Me y tao él dejó el party y el cabrón lo reventó Dembow y reggaetón, cartera Louis Vuitton Me y tao él dejó el party y el cabrón lo reventó Dembow y reggaetón y yo me pongo loco con dembow y reggaeton y yo me pongo loco con dembow y reggaeton y yo me pongo loco con dembow Yandel, la leyenda, Mike Towers, el animal, el criminal de Back, back, back